De nuevo vengo aquí Jesús, a ver qué quieres hoy de mí ojos brillan más que ayer, te veo triste, dime por qué ¿Por qué tú lloras? Dije Jesús, mirándome tan fijamente Ahí colgado en esa cruz, hazme entender qué es lo que sientes Siento sed de grito Bendecido día mis amados hermanos, una vez más les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey Hoy meditamos Mateo 16, del 13 al 23 Este Evangelio nos presenta tres temas muy importantes La confesión de Pedro, la autoridad que Jesús le otorga y el primer anuncio de la pasión En torno a Jesús se van desarrollando una serie de acontecimientos que hacen que unos le acepten y otros le rechacen como Mesías Las palabras y los hechos de Jesús levantan admiración y sospecha Se junta con los pecadores, se acerca a las mujeres y habla con ellas cura leprosos, come con recaudadores de impuestos se enfrenta con escribas y fariseos y predica un Dios misericordioso, Padre de todos ¿De qué lado está? ¿Qué decir de Él y cómo catalogarlo? Se trata de un profeta o de un provocador De un revolucionario o un embustero Pero muchos al verlo decían Nadie ha hablado como Él Nadie ha hecho los signos que éste hace No era nada fácil aceptar que fuese Jesús el libertador de Israel Cuando no mostraba ningún indicio de poder o venganza Su predicación se centraba más bien en el reino y en el amor a los enemigos Entonces, ¿qué se podía esperar de Él? Poco a poco y con mucha dificultad Se iban percatando de los caminos por los que Jesús sería el Mesías libertador Por eso la confesión de Pedro es tan importante Es decisiva Pues con ella se hace público el mesianismo de Jesús Los discípulos no siguen a un maestro entre otros Sino al maestro con mayúsculas Al Mesías prometido Pedro declara su fe diciendo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Por esa razón Jesús le alaba Y le otorga el poder de continuar su misión Y de abrir a todos las puertas de su reino Inmediatamente después de la confesión de fe de Pedro Y de la exaltación que le da Jesús Viene el anuncio de la pasión La liberación vendrá por caminos de cruz Despojo y muerte ¿Podrá Pedro asumir esta misión Por los caminos que Jesús le propone? Esta es una de las pretensiones más grandes de Jesús Invitar a sus discípulos A vivir su destino sufriente Y a abrazar su cruz ¿Qué decir? A la hora de seguir a Jesús Es más fácil Integrar sus promesas de felicidad y de éxito Que su camino hacia Jerusalén Por eso Ante el anuncio de la pasión Pedro responde Que no te ocurra a ti eso Lejos de ti Señor Porque al final Como Pedro y los discípulos Todos terminamos huyendo de la cruz Nos espanta el sufrimiento Lo cierto es que Jesús Nos llama a compartir todo con Él Incluso el dolor La cruz y la muerte ¿Estarías dispuesto a beber su cáliz? ¿Asumirías por Él o por tu familia o tus hermanos Un sacrificio o una entrega hasta la muerte? Quizá ya has pasado por ahí una vez o muchas Quizá te ha tocado a lo largo de tu vida Abrazar no solo una Sino tres, cuatro, muchas cruces Hoy de nuevo Digámosle a Jesús Quiero Señor Ir detrás de ti No pretendo saber más que tú O decirte cómo deben ser las cosas Quiero aprender Quiero seguirte No por donde yo lo planeo Sino por donde tú me invitas Ayúdame a no calcular Ni medir mi entrega Y a caminar a tu lado Por los caminos del auténtico amor Aquí estoy Señor Me cuesta Pero ayúdame a abrazar la cruz Ayúdame a ser tu voluntad Quiero como Pedro Decir Ya no con palabras Sino con mi vida Que tú eres mi camino Mi verdad Y mi vida Aquel por quien vivo Y por quien sigo A nadie tengo más que a ti 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 A nadie tengo más que a ti